¿Quién le daba más morbo al Dr. Fabián? ¿A aquella Imaray en la recepción sentada en un buró flaquita? ¿Quién te dijo eso? Yo que recuerdo más o menos cómo lucía Imaray en aquella época o esa Imaray famosa, popular, exitosa que es hoy. ¿Quién le daba más morbo al Dr. Fabián? Yo te voy a preguntar algo que mucha gente se cuestionó y se puede estar siguiendo cuestionando. Así somos. ¿Dudó alguna vez Fabián en el amor de Imaray en cuanto si era por amor o por interés? A ver, explícame cómo lidiar con una persona tóxica sin serlo. A mí y a todo lo que nos interesa eso. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Yo tengo el placer de tener hoy en el patio a la influencer cubana creadora de contenido, como le gusten llamarla a ustedes, más grande que tiene nuestro país en este momento. Si sumamos todos los seguidores entre todas sus redes, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y otras, están picando los 15 millones. Qué honor tener, al fin, en el patio de Robertico, a Imaray Ulloa. Al fin. ¿Desde cuándo estamos hablando para venir al patio? Yo sé, hace rato, hace mucho rato. Tú sabes. Ah, claro, no fue mi culpa, eh. Ah, claro. Tú sabes que tienes todas las disculpas porque al final yo sé que cuando la persona a veces dice estoy ocupada es para dar muelas. Pero en tu caso sí estás muy ocupada y a mí me da tremendo placer que tengas esa cantidad de trabajo, que tengas ese éxito tan grande, que no pares y que hayas demostrado que se puede empezar de cero. Sí, así mismo. Yo tengo muchas preguntas que hacerte, muchas, muchas, pero voy a empezar por el principio. Esto me imagino que te lo hayan preguntado en todas las redes, en todos los medios que hayas ido, en todas las entrevistas que hayas dado. Siempre hay alguien que nos está viendo por primera vez, a ti y a mí. ¿Quién es Imaray Ulloa? ¿Dónde nace? ¿Dónde crece? ¿Cuándo se mudó a Estados Unidos? ¿Y dónde está hoy? ¿Tengo que decir dónde nací? Sí. No, porque yo siempre digo que yo soy de Guanabacoa, pero yo soy nacida en Santia Espíritu y muy pequeñita mi madre y mi padre decidieron llevarme a Guanabacoa a vivir, a La Habana. Y ahí empecé desde muy chiquitica probando todo lo que eran actuaciones, talleres de danza, ballet clásico, baile español, pintura, muchos años en pintura. Estuve aprobada incluso para la Escuela San Alejandro. Pasé por todo hasta que me tocó la actuación. Cuando me tocó la actuación dije, yo creo que por aquí me voy quedando. Me sentía mucho más cómoda. Me hice profesionalmente actriz y luego de eso me caso. Me caso con un actor también. Tenía mucho que ver con el mundo de la pantomima. Algo de lo que me hizo enamorarme. O sea, yo me enamoré de la pantomima. Me trabajé mucho tiempo también haciendo pantomima. Y con él vinimos a este maravilloso país. Vinimos a Estados Unidos. Y aquí tuve la suerte que todavía no sé cómo sucedió, cómo llegó a mí la primera persona que me dijo, oye, te queremos entrevistar en Mega TV. Llegando al país llegaba menos de dos meses probablemente. ¿En qué año fue eso? ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 2014, 2013. ¿Qué edad tenía Imara ahí en el 2014? Yo tenía como 20. No, es que fue 2013. Y yo tenía 23 años. Es decir, que vives en Cuba hasta los 23 años. Sí, yo me fui, sí, de 22 a 23 años. ¿Lo más relevante? ¿Qué haces en Cuba dentro del mundo del arte, dentro de la actuación? Yo hice mucha actuación en teatro, teatro local de Guanabacoa. Nunca hice televisión, nunca me desarrollé en cine. Me quedé haciendo teatro, me graduaba recientemente también, no estuve mucho tiempo de profesional. Pero simplemente me desarrollé haciendo lo que era la pantomima y teatro con títeres. O sea, teatro para niños, manipulación de títeres, que era algo que a mí me fascinaba hacer. Yo quiero ponerle a la gente algunas imágenes de ese Imaraí con esa edad cuando estaba en Cuba. Mira para ahí. Llegué a Miami con 24 años. ¿Cuál era tu sueño mayor llegando a esta ciudad o a este país? Mira, realmente cuando yo me fui de Cuba, yo me dije, no vas a ser actriz, hay una gran probabilidad de que no lo seas nunca más. Te vas a separar de algo que realmente te emociona, pero tú tienes que buscar un camino, algo que te guste. Y yo empecé en el mundo de la cosmetología. Y empecé a estudiar todo lo que tenía que ver con belleza, con el cabello, con los faciales, con los masajes. Y me gustó y me enamoré tanto que creí que iba a ser lo que iba a ser, era mi mundo. Pero te repito, desde que llegué, no sé cómo, me contactaron para Mega TV. Y entonces hacía por el día todo lo que tenía que ver con la cosmetología. Y por la noche hacía televisión, porque entré por una entrevista y me quedé definitivamente en la televisión, en Mega TV, haciendo comedias en las noches. Pero nunca pensé realmente que yo pudiera vivir de mi profesión en Estados Unidos, porque creí que me iba a ser difícil. Y que realmente yo venía a crecerme, a desarrollarme, a lograr las cosas que no había podido lograr en mi país. A desarrollarme económicamente, a tener una vida simplemente. Una vida bien, una vida tranquila. A mí me llama la atención, porque bueno, una frase que uso mucho aquí es que para nadie es secreto. Que muchas personas te dan crédito o creen que nace y me ha ayudado a raíz de ni luna ni mía. No se puede negar el trabajo espectacular logrado, pero había tanto recorrido ya antes de llegar ahí. Sin embargo, las redes sociales tienen ese gran poder de borrar un pasado y además la gente ni se toma el trabajo de ir a buscar información ni de averiguar. Simplemente, esta llegó, mira. Está aquí. Y está aquí y ahora quiere ser actriz o piensa que es actriz sin saber que había una Himalaya Ulloa que había estudiado, que se había preparado y que no necesitaba de nadie para lograr un sueño. Lo primero, ¿qué haces en este país llegando para ti? Que marcó un antes y un después. ¿Qué considera que fue? Mira, marcó un antes y un después entrar a la televisión, definitivamente, porque es lo que me abre las puertas a que las personas me puedan conocer. Es lo que me abre las puertas a entender que aquí también se podía lograr hacer lo que yo soñaba hacer y que no tenía que dedicarme solamente a la cosmetología, sino podía continuar mis sueños. Pero también tengo que decir que llegar aquí fue muy importante no tenerle miedo al trabajo en el sentido de que yo hice mucho teatro sin cobrar absolutamente nada por mucho tiempo, donde las personas que me rodeaban, mis familias y amistades que me querían mucho, su manera de darme un buen consejo era decirme, óyeme, si no te pagan, no lo hagas. Esto es un país donde se paga el trabajo, pero yo lo veía como, yo decía, yo lo hago como es algo que me llena el alma, que necesito hacer aunque no me paguen nada. Hago teatro y ya está, pero me marcó un antes y un después la televisión y el nunca dejar de hacer teatro cuando llegué aquí, para no irme de mi medio. Igual se lo preguntó y discreta que preguntamos nosotros los cubanos y pregunto yo, ¿primer salario de Imara de Ulloa en Estados Unidos? Chiquitico, 50 dólares en una semana en un salón de cosmetología de niños. Sí, tu primer cheque. 50 dólares. Tu mejor salario hasta los 24 años en Cuba. ¡Ey! 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 Ok, ya me iba a tirar. ¡Ey! En Cuba... Sí, lo mejor que te pagaron. En Cuba lo mejor que me pagaron fueron 8 dólares al mes. En aquel momento... ¿Haciendo qué, Imara? Haciendo teatro. Trabajando, ensayando todos los días de mi vida y haciendo funciones todos los fines de semana. Compañía teatral específica, ¿te casaste con algún director de teatro? Sí, yo estuve todo el tiempo en Teatro de la Villa en Guanabaco. Cuando digo, te casaste laboralmente. Profesional, sí. En el Teatro de la Villa en Guanabacoa, que fue el teatro donde me hice, me desarrollé y trabajé toda la vida. ¿Quién era el director? Si recuerdas. Tomás Hernández. Tomás Hernández. Bueno, saludo para Tomás. Aquí está parte del fruto de una de tus alumnas. 8 dólares en aquella época. ¿De cuánto estamos hablando a cómo estaba el dólar? Para que la gente que uno está viendo tenga una idea. Ahora mismo, si te soy sincera, no recuerdo, solo recuerdo que si yo me quería comprar un par de zapatos, yo tenía que pedirle dinero a mi abuelo, que por supuesto tenía dinero ahorrado, para que él me completara lo que yo tenía de dinero para comprarme un par de zapatos y poder que me sobrara algo. Y entonces comprarme a lo mejor algo para comer muy básico, porque con 8 dólares no me daba para la mensualidad de lo que yo necesitaba comer. 8 dólares no te alcanzaba con los precios. Ahora está mucho peor. Pero en aquel momento no te alcanzaba 8 dólares para comprarte nada. Bueno, discúlpame, pero yo te tengo que sacar ahora desgraciadamente la edad que tú tienes porque quiero ayudarte a saber a cómo estaba el dólar. ¿Qué edad tenía Imanay? ¿Tenías 24 años? En el teatro todavía tenía 23, 22. Ok, ¿y en qué año es que sales de Cuba? En el 2012 para 13. Ok, es decir, que estamos hablando que en el 2012 Imanay tenía 24 años, ¿ahora cuánto tiene Imanay? 34, cumplo en mayo todavía, casi. ¿Nunca has sentido eso de que las mujeres, de que no se preguntan la edad? Yo creo que eso se siente cuando no se ha vivido, pero yo me he gozado tanto en mi vida que yo tengo 24 años muy rico, muy bien vivido. Sí, pero yo diría que tú eres como un carro que le cambiaron el motor. Tú sabes que en Cuba cogían un carrito, un Lada y le ponían un motor de un carro moderno. ¿Tú sientes que a ti lo que te cambiaron fue el motor o la carrocería? Oye, ahí me han cambiado completa. Yo miro una foto de Cuba y yo digo, Dios mío, ¿cómo yo tenía parejas? ¿Cómo es posible que sean malas, eh? Malitas. Tú no estabas mala. Oye, hambrienta. Tú eras una mujer, tú eras una mujer típica, tú eras una mujer de las tantas cubanas que nacen, a veces no hay que tener un cuerpo ni una cara para llamar la atención. Y yo creo que, de eso voy a hablar más adelante, no voy a enredarme en eso. Estamos hablando que el dólar en aquella época pudo haber estado sobre los 24, 25, un dólar, 24, 25. Un dólar, 24, 25. Es decir, ya estaba el CUC. Sí, ya estaba el CUC. Ya estaba el CUC. Perfecto. Me empiezas a hablar de los zapatos de tu abuelo y me la acomodaste para preguntarte qué se compró y maraviva con su primer salario. No, mi primer salario se lo di. En aquel momento estaba viva una tía que estaba enferma de cáncer, esposa del hermano de mi mamá. Y entonces yo quise darle mi primer salario, porque la economía en Cuba, por supuesto, no va para absolutamente nada. Mi tío tenía dos niñas muy chiquitas y una mujer que estaba muriendo de cáncer. Y mi primer salario se lo di a mi tío. Le dije a mi mamá, yo soy penosa, soy tímida. Entonces no quise enfrentarme a la situación y le dije a mi mamá, este dinero te lo doy, mi primer salario para que se lo deje a mi tío, para que viva, para que tenga este mes para mi tía, para la solución de lo que le haga falta de medicamento o comida. Muy bonito detalle, muy bonito detalle. Cambiando un poquito más en el tiempo, todo actor o actriz que llegue a Estados Unidos, los que tienen la suerte de entrar en la televisión, porque ya lo dijiste ahorita, no todos tienen la suerte de trabajar de lo que estudian. Cuando llegan aquí, hacen diferentes cosas en diferentes canales. En el caso tuyo, que no fue diferente, luego de haber estado en Media TV, decides concentrarte más en las redes sociales. La pregunta es, ¿cuánto aportó la televisión en Miami a tu posterior trabajo en las redes sociales? Si crees que aportó y si no crees que no aportó nada, me lo dices también. Mira, definitivamente a mí la televisión no me aportó en lo absoluto para las redes sociales, creo que son dos medios totalmente diferentes. Sí creo que aportó en el momento de Ni Luna Ni Miel, en el sentido de que la persona que hacía conmigo este show, que era en aquel momento mi pareja, era conocida por la televisión. Y en este caso aporta porque él es conocido por la televisión y funciona para que las personas por las redes digan, este personaje de la televisión es conocido. Pero directamente en mí, la televisión a las redes creo que son dos medios diferentes que no me aportan absolutamente nada. Sí, yo creo que está bien claro, tú lo has dicho de una forma muy sencilla y es algo que a veces las personas no entienden. Las redes sociales surgen precisamente para eso, para cambiar todo ese aparataje que teníamos durante toda una vida de la televisión para hacer algo diferente. De ahí es que muchas personas salen con un videíto grabado con un teléfono y se hacen viral de la noche a la mañana, sin una luz, sin un director, sin un guión. Y a veces los programas que hay en las redes que más producción quieren tener, públicos, apuntadores, directores, no avanzan porque son dos lenguajes diferentes. Yo creo que si algo te tiene a ti en el lugar que estás hoy, con el respeto que se merece y que se moleste y que se moleste, yo creo que es porque tienes bien claro el lenguaje de las redes sociales. Sí, no, y que las redes hay que estudiar, o sea, las redes no es tan simple como decir, yo voy a subir un video, no, las redes tú tienes que estudiarte, la que está, que funciona, que no funciona. Todos los días se prueba algo diferente, nadie tiene la respuesta o el secreto de cómo crecer en las redes, simplemente lo más, creo que lo que sí se sabe de las redes es que tienen que ser puramente orgánicos. Mientras menos preparado, súper editado, súper televisivo sea, más desarrollo vas a tener en las redes. Mientras más orgánico, creo yo, es mucho mejor. Ahora quiero que le digas a las personas que te están viendo, sobre todo a muchas muchachas, muchas mujeres, niñas, jóvenes, para las cuales tú eres inspiración, ¿qué consejo le darías a la que ahora mismo nunca se ha atrevido a hacer su primer video? A esa que te ve a ti, a lo mejor te imita en el cuarto bañándose y no se ha atrevido a salir al público. Dale un consejo que hay que hacer para empezar bien. Mira, no hay un secreto, yo creo que lo único que te va a funcionar definitivamente es no cansarte, tener la constancia, ya lo he dicho en todas las entrevistas, a lo mejor lo tengo trillado, pero es que realmente el secreto es la constancia, es el todos los días crear un material, es buscar la manera, es mirar mucho contenido parecido al que tú quieras hacer. Tú no haces nada con ver un contenido de entrevistas si tu contenido va a ser de humor, porque no te va a enriquecer a tu contenido y para poder entender cómo va funcionando lo que tú quieres hacer, tú tienes que ver lo que ya lo hacen profesionalmente ya en las redes, cómo lo hacen para tú poderte enriquecer y la constancia, no existe que en tu primer video tú de una ya seas una influencer y te hagas viral y todo el mundo te conozca, es un problema, esto es un tipo de carrera, es la constancia llegar hasta donde tu esfuerzo te dé porque es difícil, todos los días hay que buscar qué voy a decir, qué voy a crear, yo a veces me acuesto y estoy en la cama diciendo, mañana tengo que grabar, qué digo, qué hago, de qué hablo, una comedia, sí, pero no quiero hacer lo mismo, creo que estoy repitiendo el mismo estilo, o sea, es todo el tiempo y el tiempo que tengo libre estoy viendo comedia, viendo otras influencias, cómo crecen, qué hacen, buscando maneras de aprender porque las redes se aprenden todos los días. Si las redes tienen cosas buenas también tienen cosas malas. La televisión tenía la virtud, por llamarle, o tenía el aquello de que tú no te enterabas de lo que la gente pensaba de ti, a no ser que te topara un fango en la cabeza y te dijera, oye, te estoy viendo una novela, pero las redes sociales, al segundo de usted publicar, ahí salió alguien con un comentario, a lo mejor muy halagador y a lo mejor muy fuerte e hiriente. Tú, que has logrado avanzar y avanzar bastante y tener un salario, gracias a Dios, bueno, trabajando duro en las redes sociales, ¿alguna vez has pensado colgar los guantes y has dicho, ya? No, 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 yo estoy muy enamorada de mi trabajo, yo creo, no, eso no me ha pasado por la mente y ojalá y nunca yo llegue al estado donde eso me suceda. O sea, yo acepto, yo siempre digo, todo el mundo tiene el derecho de decir lo que quiera, normalmente yo conozco de las redes y sé que tengo el alcance de llegar, cuando un video tiene 20 millones de views o simplemente un millón de views o 50 mil views incluso, 50 mil views, es imposible que a 50 mil personas tú le gustes y de esas 50 mil personas está el inteligente, está el tonto, está el odiador, está el que está aburrido, hay todo tipo de personalidades conectadas viéndote y yo entiendo perfectamente y no me molesto, si hay algo que puede ser constante, que está la persona que busca el momento en que publiques cualquier cosa e inmediatamente volverte a agredir en cada uno que los hay, yo los restringo más no los elimino ni los bloqueos porque me dan dinero y yo digo, tu comentario positivo o negativo me da dinero, entonces lo que hago es que te restringo, tú comentas, nadie te ve, te ves tú mismo, yo no te veo, pero tú me estás dando mi menudito. Así que nunca te ha pasado por la cabeza. No, colgar los guantes jamás. ¿Consumes contenido cubano, de creadores de contenido cubano? Sinceramente no, no porque no los quiera ver, sino porque mi humor, a ver, yo consumo redes por trabajo, yo no consumo redes por diversión, yo no consumo redes porque estoy aburrida y voy a ver qué hay que me haga reír, yo consumo redes que me enriquezcan a mí, mi humor es muy universal, mi meta con mis redes es llegar a todas las esquinas que yo pueda llegar, ojalá y logre alguna vez el inglés para llegar a donde realmente quisiera ser en la vida, pero yo consumo contenidos que sean universales, incluso ahora mismo estoy creando contenidos donde tengo poco texto, casi ninguno, para poder llegar al indio, para poder llegar al árabe, para poder llegar al gringo que no habla español, o sea, yo consumo contenidos, puede que me salga un contenido, hay contenidos muy buenos de cubanos que están haciendo trabajos maravillosos y me salen y me los disfruto, pero no voy a consumir el contenido netamente de chistes o humor cubano porque no es mi estilo de trabajo y solamente, te lo juro, veo redes para enriquecerme, para poder hacer proyectos y enriquecer mi cerebro con lo que necesito. Pero obviamente, como lo acabas de decir, nos entra a veces contenido que a veces ni que seguimos por aleatorio, la red te lo va a... Lo que pasa es que según lo que tú ves, la red te va poniendo, entonces si tú ves este estilo, ese es el que te van a poner. Exactamente. Porque en TikTok, por ejemplo, cuando yo veo, me sales tú y en una entrevista, y yo la veo y ya tú me empiezas a poner todas las entrevistas tuyas, pero si por casualidad yo dije, no, no me interesa, y le hago así, no me vuelves a salir. Ya. O te demoran. De las influencers, creadoras de contenido, youtubers cubanas que te hayan salido, ¿cuál te ha llamado la atención y has dicho, lo estás haciendo bien, me gusta como lo haces? Influencer, mujer y hombre, cualquiera. Me gustaría más, en el caso de mujer, sí, ¿por qué te hago la pregunta? Yo he traído aquí al programa otras creadoras de contenido e influencers, inclusive he hecho preguntas parecidas, entonces esta pregunta viene a raíz de eso. Influencer, mujer. Creadora de contenido, de YouTube. Mira, creo que hay mucha gente igual que dice, es muy superficial, no me gusta, pero es interesante, Camila Kiribitei, ella hace un estilo de trabajo, no alcanzable para mucha gente, producto de la economía también, pero es interesante porque la gente quiere saber cómo es un bolso caro, cuánto vale un bolso, su estilo de vida, es el sueño de mucha gente tener ese estilo de economía, ese estilo de vida, y creo que ella lo lleva de una manera interesante, hay a quien no le gusta, hay quien lo ve superficial, hay de todo, como decíamos ahorita, de los gustos, pero yo creo que es interesante el trabajo de Camila. Sí, a mí también me gusta mucho. Es interesante ver cómo se vive, cómo se compra el bolso, cuánto le va en los zapatos, su vida, su bebé, o sea, su historia, me parece interesante. Yo la veo como mirando al futuro. Yo digo, este bolso es el próximo que voy a comprar, ese es el próximo. Camila, te quiero mandar un mensaje, sabes que cuando estuvimos por tu casa con tus padres, bueno, estaba todavía embarazada, y yo creo que ya ahorita es tiempo de que estemos conversando, así que vete preparando. Voy a empezar a hablar un poquito más de la Aymaray que no todos conocemos. ¿Te consideras tóxica como en tu personaje? ¿Cuánto hay de la tóxica en Aymaray y de Aymaray en la tóxica? Yo me considero 98% de tóxica, de ese personaje. O sea, el personaje va a la exageración, pero parte realmente de una realidad. Yo no es que sea una loca psicópata, pero que es lo que muestran los personajes, pero yo sí creo que tengo toxicidad, soy una mujer, no sé, yo desconfío mucho, yo soy como, ¿a quién miras? ¿Qué estás haciendo? Mira para acá, mírame a mí aquí, ven para acá, aquí al ladito mío, aquí. No te me de vayas para allá que yo estoy aquí. Tienes la mirada perdida, es aquí conmigo. Yo soy tóxica, yo no puedo decir que no, porque sería mentirme a mí misma, y los que me conocen me dirán, eres una mentirosa. Sí, yo soy tóxica, pero me gusta. Voy a seguir apretando un poquito. Anda. Pone tu cuerpo en las manos de un cirujano que luego se convierte en tu pareja, te da derecho a escoger qué quiere que te hagan, o el cirujano escoge qué es lo que hay que hacer. Te voy a ser sincera. Uno presiona. Oye, yo creo que a mí hay que hacerme un poquito aquí, pero al final tú tienes que escuchar al cirujano que en términos médicos te dice, lo llevas, no lo llevas, pero realmente uno presiona. Y uno se aprovecha de la confianza para decirle, óyeme que ya tengo barriguita, que mírame bien, porque uno aprovecha tenerlo al lado es interesante, ¿no? Para nadie es secreto que Imaraí se ha hecho algunos retoquitos a lo largo de su llegada a este país. ¿Quieres hablar un poquito de eso o no te gusta? Sí, a mí me gusta hablar de eso. Ok, hay mucha gente que... Me encanta la cirugía. Hay mucha gente que quisiera oír lo que yo te voy a preguntar. Vamos. Lo primerito, ¿qué te hiciste? Lo primero, acabadita de llegar a Estados Unidos en julio, yo llegué en diciembre y en julio me hice mi aumento de senos. Ok, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Hasta dónde yo tengo entendido? El doctor Fabián no hace senos. No. Discúlpame, pero de eso se trata. Si venimos aquí y están hablando de las cosas, ya la gente se va a los 10 minutos. Fabián no hace senos. Lo primero que tú te haces es los senos. ¿Te lo haces en qué clínica? Michael's Medi-Sorger. Siempre me he operado ahí. Ok, en Michael's Medi-Sorger trabaja Fabián hasta... Yo tengo razón que llegué a este país también, la primera vez en el 2011. De hecho, estuve haciendo alguna publicidad durante muchos años por allá con Laura Doña. ¿Por qué razón hacerte los senos primero cuando realmente las mujeres empiezan por un alipo o por un tomitón? ¿Por qué los senos? No, yo siempre he sido muy delgada. Al ser delgada tampoco tengo como grasitas de dónde quitar y más tan jovencita. Yo era de senos como redonditos, bonitos, sensuales. Siempre fueron senos muy sensuales. Pero yo llegué a trabajar en la televisión donde todas las mujeres estaban operadas. Y eran muy llamativas. Y yo dije, aquí yo me quedo por debajo. Si no me hago los senos, ¿cómo yo voy a salir al lado de estos mujerones que hay aquí? Latinos, de estos mujeres ya todas hechas, preciosas, con sus pelos, con extensiones, con senos, con glúteos, con todo perfecto. Entonces yo dije, empiezo por los senos, porque no tengo barriguita para quitar, ni grasita para quitar y poner en otro lado. Entonces me voy por los senos. Y así fue como me hice. Cuando empecé a trabajar en la televisión, dije, tengo que hacerme los senos para poder continuar feliz aquí, porque es muy fuerte. Ponemos un bikini al lado de unos mujerones y yo sin nada. ¿Lo segundo que se hace, Maray? Lo segundo que me hago, la lipo. Una lipo. ¿Con quién te hace la lipo? Con el doctor Fabián Fontaine. ¿Primer encuentro? Es decir, encuentro en cuanto a profesionalmente. Nosotros nos conocíamos antes de operarme. Obviamente, eso lo di por hecho. Bueno, disculpe a las personas que no saben. Obviamente, las personas que tienen algún vínculo, o que han tenido algún vínculo con Mike Cosmetti, obviamente que tienen que conocer al personal, a los médicos. Y sí, yo di por hecho, pero sí. Es que yo trabajé en Mike Cosmetti-Soyer de front desk. Antes de ser influencer, antes de ser actriz profesional, aquí en Estados Unidos me refiero. Y yo conocí al doctor. ¿Doctor trabajaba en la clínica? Ay, yo le digo al doctor y ahora me siento rara. A Fabián. Yo lo conocí a trabajar en la clínica, pero jamás en la vida yo pensé que esto iba a terminar donde terminó. Y luego, cuando me hice influencer y empecé a trabajar en la clínica, también promoviendo Mike Cosmetti Surgery, trabajamos mucho tiempo juntos porque él es latino, dominaba el español, por supuesto, y yo con otros cirujanos pasaba mucho trabajo a la hora de hacer una entrevista, hablarle de cirugías. No tengo el idioma del inglés ni a la perfección y sin perfección. No tengo el idioma del inglés, aunque me defienda de vez en cuando. Y trabajamos mucho tiempo juntos. Realmente me sentía muy cómoda trabajando con él. Y además, profesionalmente, es uno de los cirujanos que creo yo, que no porque sea mi pareja, que más natural les deja el cuerpo y era lo que yo iba buscando también cuando decidí hacerme mi cirugía. Que de hecho, más de la mitad de las personas que me conocían me decían que no me la tenía que hacer porque era delgada. Pero yo dije, mi vida, yo me voy a operar. Sí o sí. Yo quiero ponerle un pedacito de... De picante. No, no. De cómo era Imaraí Ulloa, cómo lucía Imaraí Ulloa en aquella época. ¡Ay! ¿Qué te dieron a la cabeza? No sé, es como... Yo me siento nuevecita. Como... No es nueva la palabra. Como cuando tú te ves que tú dices, ay, yo ahí no tenía ni idea de todo lo que venía después. Porque ahí no tenía la menor idea de todo lo que venía después. Fue un cambio súper drástico. En el sentido amplio es la palabra. En todos los sentidos. Fue un cambio súper drástico que de verdad no estaba en mis planes, no me lo imaginé y sucedió. Y me parece maravilloso también. Ok, seguimos. Entonces, seno, lipo, tercer paso de Imaraí Ulloa. ¿En cirugía? Sí. Segunda lipo. Segunda lipo. ¿Ok? ¿Próximo? Lipo de papada. ¿Próximo? Por ahora ya, pero vendrán más. Es decir, ¿que la retaguardia de Imaraí? Ah, no, sí. En la primera lipo... No, pero a mí no me hicieron glúteos. En la primera lipo me pusieron los rellenitos de los costados. O sea, que hay mujeres que tenemos como dos huequitos en los costados. En la primera lipo. En la segunda no lo necesito. Y si vienen más, espero que tampoco. Es como que cualquier defecto físico que tenga hoy Imaraí, la culpa es del doctor Fabián. La gente a veces piensa, ay, claro, es que tiene cirujano al lado. Pero yo digo, pero yo he sido así toda mi vida. O sea, yo sí he querido hacerme algo. Yo ahora mismo digo, oye, quiero hacerme una cirugía que Fabián no haga. Y mi amor, mira, vamos a buscar un buen cirujano que me haga este procedimiento. Y voy y me opero, o sea, con Fabián, no Fabián. O sea, siempre buscando un buen cirujano, algo que me quede natural. Pero yo soy del momento. Incluso para comprarme un perrito. Si yo quiero un perrito, al momento. No puedo esperar una semana para comprarme un perrito porque soy, me desespera. Cuando quiero algo, voy por ellos. Tú te desesperas como estoy desesperado yo en llamar al doctor Fabián y sentarlo al lado tuyo. Estás desesperadito. Sí. Yo creo que es momento de que entre el doctor y hablemos un ratico los tres. Bueno, yo me voy. No, usted no se va. Usted se queda. ¿Estás de acuerdo? Sí. Yo sigo rompiendo récord. Yo tengo el placer de haber sentado por primera vez al lado de Ali Sánchez, a Roberto, que nunca había salido o había salido muy poco en las redes y en cámara. Tuve el privilegio de sentar a Mario, esposo de la señorita Dayana, por primera vez al lado que nunca había salido en redes. Tuve el placer de sentar a Reyes Mago al lado de la diosa cuando nunca tampoco juntos habían dado una entrevista muy poco. Y hoy tengo el grandísimo honor de tener al doctor Fabián sentado al lado de Imaray Ulloa. Ese es aquí. Yo quiero decir algo. Primero quiero ponerle unas imágenes de la primera vez que nos enteramos en que andaba Imaray Ulloa y el doctor Fabián. Cam, cam, cam. Como cuando me dicen, ay, ¿por qué te lo muestras a tu novio? ¡Excuse me! Nosotros de pronto estábamos en Costa Rica. Sí. Estábamos en Costa Rica en un jacuzzi, abrimos la red y claro, lo que había armado la red era tremendo. Nos llamaron de Miami. ¿Nos llamaron? Sí. La familia de... Ah. Sí, pero no nos esperábamos. Miren las redes, abrimos las redes. Miren las redes. Pero al mismo tiempo no nos esperábamos, pero sabíamos que iba a pasar porque ya nosotros primero habíamos ido a la fiesta, lo que hablábamos ahorita, a la fiesta de unas amistades donde había un montón de gente. Por primera vez nos habíamos hecho público. Habíamos ido anteriormente a una fiesta de Michael Smerich que tú habías creado, de tu equipo de trabajo. Entonces sabíamos que en algún momento ya iba a salir la noticia, pero la noticia salió cuando yo empecé a publicar las cosas en las redes. Las historias, la gente empieza a buscar, a encontrar y ya la gente empezó a sacar información. A mí me da mucha alegría que de eso que acabamos de ver al día de hoy han pasado dos años y tres meses, más o menos, y había gente que apostaba a que aquello no iba a durar tres meses. Vamos a ser sinceros, hay una pequeña diferencia de edad, hay una gran diferencia intelectual en cuanto a lo que hace cada uno. No sé, en el grado de tóxico, ¿te consideras tóxico tú, Fabián? ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú eres una persona tóxica? Yo realmente lo que hago es inteligentemente a la toxicidad responder con algo de tóxico. Baby, tú eres tóxico. Y eso se aguanta. A ver, explícame cómo lidiar con una persona tóxica sin serlo. A mí y a todo lo que nos interesa eso. Sencillo, cuando no se debe, no se teme, cuando se está entregado a una relación y se le da romance y atenciones todo el tiempo y lo que se busca es tranquilidad, no tiene por qué haber problema. Es que la tóxica, precisamente, es todo lo contrario de lo que acabas de decir. La tóxica le das cariño, le das amor, le regalas rosas, le das una escena romántica. Y cuando vas a encender la vela, te dice, ¿te has demorado en encender la vela? No, no, no. Por algo me trajiste flores, ¿qué hiciste mal? Ya ahí ese es el porciento que es el personaje. No, porque ya eso es, claro, es lo que decía, la exageración para el personaje, la toxicidad es a menor grado. Sí, la toxicidad es, ¿dónde tú estabas y por qué? ¿Y por qué? Te llamé dos veces. ¿Por qué el supermercado tanto tiempo? Algo así de, bueno, porque yo lo llevo y cojo tan, tan, tan. Y no, ya hay una respuesta a dos y un cariñito después y ahí se le olvida. ¿Quién le daba más morbo al doctor Fabián a aquella Imaray en la recesión sentada en un buró flaquita? ¿Quién te dijo eso? Yo que recuerdo más o menos cómo lucía Imaray en aquella época o esa Imaray famosa, popular, exitosa que es hoy. ¿Quién le daba más morbo al doctor Fabián? O sea, a mí lo que me da más morbo es lo que no conoce la gente. Es lo que no sabe la gente. Me amoleces cosas. Bueno, nunca van a, nunca voy a responder de lo que pudiera darme más morbo de esa forma que tú estabas pensando, porque ella tiene la mente prolífera de eso. Realmente, realmente es, es la persona que, que cuando yo la llamo no se molesta. Y a la hora que la llamo no se molesta. Para lo que sea. Y que me sigue. Que es sensual, es cariñosa, muy cariñosa. Es atenta, es detallista. Yo soy detallista igual. O sea, a nosotros, a lo que la gente dice, ¿qué hace el cirujano con ella? En primera, la felicidad en la vida no está en, a veces en lo que es igual a ti o lo que se parece a ti profesional o intelectualmente, sino precisamente a lo que te complementa. Y quien me conoce bien, sabe que aunque soy una persona de respeto, cirujano y eso, siempre he sido una persona muy divertida. Yo la vida, como dice el dicho cubano, que me quitan lo bailado. Me gusta disfrutarla, me gusta vivirla, bailar, explorar, todo. Y encontré la persona perfecta para que me siguiera en eso y nos va bien juntos. Te lo tengo que preguntar, porque te lo tengo que preguntar, ¿qué edad tiene hoy Fabián? 50 años, los acabo de cumplir, los celebré para bailar. Llegué a preparar una fiestecita con los amigos, que tuve el apoyo de unos grandes amigos míos, Aymenu Viola y Pablo, que nos animaron mucho a la fiesta. Y yo cogí el micrófono al principio y le dije, los quiero a todos, por eso están aquí, son especiales, pero esta fiesta es para bailar. Quítense los zapatos. Y quítense los zapatos. Y la hicimos bailando hace un mes, 50 años. Es decir que eres del mes de febrero. ¿Qué signo es febrero? Acuario. ¿Cuánto tiene de acuario Fabián? 99.5. Dime las tres características de un acuariano. No, yo no me las sé, pero ella dice que yo soy bien acuario. Ella dice que yo soy bien acuario. Los acuarios son complicados, es un signo complicado. Yo no sé mucho de esto, yo soy Tauro. Tauro, tienes algo que decir sobre Tauro, tu expresión. De hecho, esto es complicado porque ellos son caractosos, tienen muy fuerte carácter. Y Tauro es muy cabezón y de fuerte carácter. Y eso es una de las cosas que cuando nos conocimos dijimos, bueno, aquí tenemos que acoplarnos. Como todas las parejas siempre hay algo que tienen que adaptarse. Pero creo que eres acuario por carácter, es acuario por sentimiento, él es muy sentimental. Él es muy, todo es muy, le provoca, es muy pasional. Esas son cosas mucho de los acuarios. Voy a ver si es de aquel acuario. ¿Te has hecho llorar y maravilla en dos años y tres meses? ¿De alegría, de felicidad o de genio? Dime la verdad, mírame los ojos. Sí, claro, de felicidad en algunos momentos, sí. ¿Te has sacado las lágrimas? Sí. ¿Tú le has hecho llorar a ella? No, y sobre todo, ¿sabes cuando más lloro? Viendo una película junto. Y ella dice, ¿pero por qué? ¿Por qué tú lloras? Yo soy así, yo soy sentimental, porque yo me meto en el cine, yo me meto en la película. Yo también, yo también. Y cualquier película, pero no cualquier película, una película buena. Sí, pero bueno, la pregunta no era que si habías llorado viendo algo o... No, ella, ya yo dije, ya yo dije. Sí, claro. ¿Y tú le has hecho llorar a ella? Sí, también, claro. Sí. ¿La has puesto a prueba alguna vez? ¿De qué forma? ¿De la que quieras imaginarte? A prueba puede ser en la relación. En la relación, en la vida. O probar a ver si realmente... Sí, muchísimas pruebas he tenido de inicio, porque bueno, realmente, aparte de yo ser ya una persona, o sea, nosotros nos llevamos 16 años, ¿no? 16 y algo. 16 años es diferente. Yo soy contrario a lo que piensa la gente. Yo soy muy de que salimos y yo quiero lanzarme de una colina, de esto, de lo otro. Ella es más calmada en ese sentido. Yo traté de cuidar mi vida. El buceo de esto, de lo otro y entonces, pero aparte de, también con una vida. Tengo tres niños que viven conmigo, tengo otro más que no vive conmigo, ya es mayor ya. Y ha sido muy interesante. Y una de las cosas que a mí realmente me ha emocionado de ella es ver cómo lleva eso. Ella tiene un, ¿cómo decir? Una gracia. Y creo que tiene que ver mucho con el trabajo que hizo de joven, ¿no? Que hacía teatro para niños y eso. Pero ella tiene una gracia y tiene una empatía y una química con mis muchachos grandes. Y entonces, eso realmente me ha llenado. O sea, es un complemento a todos los demás. Que ha puesto, y era la prueba, porque como mismo piensa todo el mundo, no, la influencia, la todo. No, no, no. Hay que verla con mis muchachos cuando estamos de vacaciones, jugando, esto, lo otro. En nuestra vida real. Nuestra vida real hay que verla, que eso, para mí, fue una gran prueba. Porque decía, bueno, ¿y cómo va a funcionar esto con, entiendes? Sí. Es más que otra prueba te pueda referir, tú me dices y yo te digo. Ok. Sí, yo te voy a hacer más explícito. Yo imagino que estos dos años y tres meses te hayan servido de aclarar todo, todas tus dudas. Yo te voy a preguntar algo que mucha gente se cuestionó y se puede estar siguiendo cuestionando. Así somos. ¿Dudó alguna vez, Fabián, en el amor de Himaray en cuanto si era por amor o por interés? Bueno, es que eso depende. Yo pienso que las personas, cuando la autoestima la tienen un poquito dañada o cuando creen que están limitados en algo, pudieran poner en duda eso, ¿no? Yo soy una persona, en primera, que la autoestima la tengo bien situada. No tengo ningún tipo de duda de mi persona al respecto. Joven, me siento en una, no dudé que fuera, o sea, joven me siento, no me siento que sea, no sé, malparecido. O un viejo, como dicen los odiadores a veces. Tengo 50 años, cualquiera con 50 años. Los envidiosos. Claro, es que tiene que haber de todo. A mí esas personas a veces me dan lástima porque generalmente la persona que odia, envidia, tiene una vida miserable. Pero además, disculpa que te interrumpa, 16 años de diferencia en una pareja no es para nada alarmante. Por el contrario, dicen, discúlpame, dicen los que saben que es un tiempo perfecto porque la mujer tiende a envejecer más rápido que el hombre. No, y más cuando el hombre se cuida, se atiende, entrena, va al gimnasio, hace deporte. Es diferente, hay que verlo para darse cuenta de eso. Entonces, para mí no dudé en ningún momento porque en primera es genuino, es genuino lo que se ve, es genuino nosotros como pareja, es genuino nuestra intimidad también de muchas formas y realmente de verdad que no he tenido duda de eso. Entonces, lo más interesante es lo siguiente, que es lo que los odiadores, la persona que, como dicen algunos, que si Gold Digger, que Gold Digger, no sé qué, no sé cuánto. Aquí tengo al lado una gran mujer que le va muy bien, que trabaja como nadie se imagina, pero que le encanta no solo atenderse, sino atender. A mí nunca nadie me había regalado tanto como ella, para que tengas una idea. El detalle que enmarca, que enciende el bombillo de Cupido, el gesto, el día, la acción que Imaray hace, que la dejas de ver como una influencer más o una creadora de contenido más y te empieza a llamar la atención. ¿Qué fue? ¿Lo recuerdas? ¿El momento? ¿El detalle? ¿Las frases? ¿La palabra? Él lo está llevando a comprometer esto. Realmente, precisamente, a veces con lo que a uno le llama la atención, no se debe conversar. Y pasó eso, que al conocerla, al ver como realmente, al contrario a lo que yo mismo podía pensar, no conociendo, precisamente me impactó, me llamó la atención, y yo dije, ella es completamente diferente a la imagen que uno se puede llevar. Y realmente, cuando tú tienes un choque con algo que además es atractivo, sensual y demás, y te sorprende en la palabra, te sorprende con acciones, saber cómo funciona en familia esto y lo otro, realmente te choca, te cambia. ¿El detalle más grande que ha tenido Imaray en dos años y tres meses con Fabián? El detalle más grande. Lo más significativo. Más significativo. Wow, ha tenido unos cuantos detalles. El detalle más grande para mí fue el Día de los Enamorados. ¿De este año? No, del primer año. ¿Cuál fue ese detalle, se puede decir? Súper bello. Me sorprendió en... Nosotros fuimos a un restaurante que a mí me gusta mucho en... Ahí en Miracle, en Mary Park. Y se aparecieron unas muchachas con unos ramos de flores. A mí me encantan las flores. Ahí coincidimos una vez. Sí. Oh, ahí, exacto. Sí, porque vamos mucho ahí, vamos mucho a... ¿En uno de los restaurantes de ahí? Sí, vamos mucho al de enfrente, al de Paris, que soy fan de ese restaurante. Yo creo que en las redes hay algo de ese día, de ustedes. Puede ser, porque seguro ya lo puse en una historia. Ok, entonces vamos a poner un pedacito a la gente de lo que pasó ese día. Está bien. ¿Y qué es lo que te flechó ahí? ¿Qué es lo que te conmovió de detalle? Eh, las sorpresas, yo soy muy de esos, porque el problema es que al que le encanta sorprender, que lo sorprendan es... Y nada, y como mismo en las películas, se me aguan los ojos. Lo que sorprendió es que él está adaptado a sorprender y nunca había tenido a una mujer que fuera capaz de hacer lo que normalmente hacen los hombres. Los hombres te llenan de flores, los hombres te preparan una cama con flores, los hombres te traen un regalo, material o no, un presente. Y yo en este caso he tomado esa posición perfectamente en cuanto a sorprenderlo, ponerle flores en su cama, llevarlo a un restaurante que haya alguien con una sorpresa o sorprenderlo emocionalmente, materialmente también con un regalo. A mí me gusta... Dime si eso no te enamora. Sí, sí. Te enamora cualquier. A mí me mató. Yo soy así, medio guanajo. Yo soy también medio... Disculpa, no te estoy diciendo guanajo, soy muy sentimental. Soy muy sentimental. Yo soy igual, yo soy igual. A veces las pequeñas cosas sí me emocionan. Estoy sacando cuenta, porque en mi cabeza estamos hablando de febrero del 21, ustedes llevaban apenas tres meses. Es decir, que tú empezabas a conocer a la real Himalaya de Ulloa. Tú empezabas apenas. En tres meses no creo que hoy sabías tanto como puedes saberlo. Qué bonito. Te voy a dar tu parte aquí también ahora porque no quiero que me coja miedo a ti. ¿Qué fue lo que te flechó de Fabián? De tantas cosas, lo que más me flechó de él es que él es... A veces cuando yo digo, es un caballero, la gente se imagina un hombre abriendo la puerta de un carro, ¿no? O abriéndote una silla para que te sientes. Pero cuando yo digo caballero me refiero en todo el sentido completo de la palabra. Me sentía como una mujer atendida. Es un hombre que se levanta y se preocupa por ti desde que abre los ojos en cuanto a un simple desayuno. Como a inventarte un almuerzo, como a sorprenderte diciendo, llevas dos días sin ver a tu mamá. No hay algo que me haga más feliz a mí que ir a casa de mi mamá. Como los detalles del diario, de hacerme la vida cotidiana que suele ser aburrida, no hacerla aburrida. Eso es algo muy importante que tiene él. En algún momento de mi vida dije, yo necesito como diversión, ¿no? Soy una mujer joven, yo necesito diversión. ¿Qué necesito? Me dieron de más. A veces se pasa. Pero me dieron lo que yo buscaba. O sea, un hombre que me atendiera a una persona que se fijara en mí, que si me visto bonita te ves sensual, que me halagues si me veo bonita y que me preste la atención de un caballero. Tanto de abrirme la puerta de un carro como de atenderme, como las mujeres nos gusta que nos atiendan. En todo el sentido de la palabra, en todo lo que es el romance, en oír una palabra bonita, te quiero, o te ves hermosa. Lo que toda mujer queremos. Eso me gustó mucho. En dos años y tres meses, ¿cuál es el día que más quisieran repetir a lo largo de toda su vida? Para mí, sin dudarlo, París. Pero bueno, París, ¿qué día específicamente? ¿Qué lugar? ¿Qué momento? ¿Qué acción? ¿Qué pasó? No puedo decir eso. Eso que quieras oír. Solamente estaba Edith Piaf con la Bien Rose. A todo volumen. A todo volumen. En París y mi pelo embarrado de champán. Mucho champán. Mucho champán. Yo sabía que iba a decir eso porque la sorprendí, pero el viaje fue muy bonito. Se lo preparé para registrar París de una forma bien bonita y fue un viaje bien romántico. De eso sí creo que yo vi cosas. Sí, pero no hicimos un viaje a París, conocer París. Hicimos un viaje a París preparado por él, sorpresa todo, de cómo llevarlo. Y a esto me refería ahorita a un hombre caballeroso o atento, a cómo llevarlo de manera romántica desde que te bajas del avión. De cómo sorprenderte en cada paso que das para que el viaje a París no sea conocí París, la torre, qué bonita. Vamos a poner un pedacito de la gente que se viaja, París. Yo no tengo ninguna duda, pero te lo voy a preguntar. ¿Te consideras una persona de éxito, Fabián? Yo me considero no de éxito solamente, sino realizado. ¿Para ti qué es el éxito para Fabián? Para mí el éxito es que las personas reconozcan, que ser reconocido por el trabajo que haces, que lo que tú amas hacer se reconozca, que las personas entienden y cuando van conmigo, por ejemplo, a operarse y demás, saben que van a encontrar a alguien sincero, honesto, que nunca va a tratar de hacer algo que no se deba hacer o que no sea necesario hacer y que pongo el máximo de mí en cada uno de los pacientes que yo atiendo o que veo. ¿Y éxito por qué? Porque gracias a Dios, desde hace varios años ya, he tenido en realidad buenos resultados acá en Miami. Muchas personas me buscan y familiarmente igual. Por eso me considero éxito. O sea, he ido escalando poco a poco. En su etapa he estado... O sea, a cada etapa le he brindado la atención que lleva, el sacrificio y lo que lleva. Y ahora me siento realizado porque hago lo que quiero. Tengo una mujer que quiero al lado. Tengo unos hijos maravillosos. No puedo pedir más a la vida. Y, por supuesto, bien vivido. Para Imaray, ¿qué es el éxito? Es muy parecido a lo que comenta Fabián. El éxito para mí es cuando tú llegas a algo que incluso pensabas que te iba a ser difícil o imposible, lo llevas de una manera exitosa en el sentido de que la gente reconoce que lo que estás haciendo está bien. Cuando la gente te dice, guau, me encantó lo que hiciste, guau, a dónde has llegado, guau, las metas que has superado, guau, de dónde empezaste y dónde estás. Yo creo que eso es el éxito. Creo que no he llegado a donde quisiera todavía, pero creo que voy también por buen camino. Lo voy trabajando al menos. ¿Tú sientes que hoy estás preparada para quedarte toda una vida al lado de Fabián? ¿O crees que te falta por madurar, por explorar? ¿O ya tú crees que en dos años y tres meses ya tú dices, este es el hombre para quedarme al lado de él? Esto es algo que él ha oído muchas veces, yo desde muy inicio de relación yo me enamoré muy rápido, yo tuve un enganche muy rápido en la relación y yo se lo he dicho a él, o sea, a mí me encantaría que lográramos ser ya definitivos, o sea, que sea toda la vida lo que duremos juntos en vida, o sea, que ojalá y sea, se lo he dicho en conversaciones, se lo he dicho, o sea, que cuando la mujer se pone a discutir, es que yo soy la mujer de... También se lo he dicho en discusiones, se lo he dicho en todas las maneras a vida y por haber yo me enamoré muy rápido de él y siempre se lo digo, o sea, por mí vas a encontrar una mujer fiel, una mujer tranquila, una mujer enfocada en su proyecto y de regreso a su casa, o sea, yo soy una mujer que está totalmente enamorada y que me encantaría que lográramos eso, eterno, que fuera lo que duráramos en vida. A mí me encantaría, yo creo, tiene una familia maravillosa, me llevo con sus hijos maravillosamente que creo que era lo más complicado cuando yo conocí a Fabián que supe que tenía tres hijos más uno que no vivía con él, yo dije, ¿cómo yo llevo esto? Yo no tengo hijos, no está en mis planes tener un hijo, ¿cómo yo llevo esto? Y me ha sido, al inicio me era raro, pero me fue tan fácil al mismo tiempo que yo creo que mi familia lo adora, él adora a mi familia, yo creo que lo más importante es que las familias se entiendan, que yo entienda a sus hijos, sus hijos me quieran a mí, tenemos lo principal y el amor que nos sentimos. Yo creo que podemos hacerlo perfectamente. La mano, la noche más larga de estos dos años y tres meses de Fabián e Imaray Vivoa, ¿cuántas horas duró? Nosotros empatados hasta el otro día. Nosotros hemos estado una noche entera hasta el otro día en par y conversando. Bueno, en par y conversando. Un defecto que te diera una varita ahora y te digo, vaya, quítale a Imaray lo que te molesta. Habla. Uno. Un defecto, bajarle un poquito al genio. Ok, te doy la varita a ti y quítale un defecto. Bajarle a su genio, tenemos el mismo carácter. Te doy la varita a ti, agrándale o achícale algo de su cuerpo. No creo. Te doy la varita a ti y agrándale a la chícale algo de su cuerpo. Ay, a mí me gusta, sí. Todo tiene un tamaño. A mí me gusta todo él. Todo lo que él tiene puesto está perfecto para mí. Desde su cabeza hasta la punta de los dedos, hasta los deditos gorditos esos me gusta. Todo. Para mí está perfecto. Si tuvieran que hacer un sketch profesional. No sé si lo han hecho. Disculpen mi ignorancia. Porque no sé si ya algo de, ya lo tienen. Yo he visto algunos videitos de ustedes, pero vamos a hablar de una obra teatral. Si tuvieran que hacer una obra de teatro donde los dos actores fueran Fabián e Imaraí. Qué personaje asociado a de los comediantes que conocemos en nacional o internacional. Como quién te gustaría que fuera, cómo ves a Fabián y a quién te gustaría interpretar a ti de la tanta gente que tenemos referencia en la comedia. Que él pudiera ser, qué comediante. Exacto. José Mota, español. No sé si es que yo soy muy fanática de él, pero creo que, oh my God, sería maravilloso. ¿Por qué José Mota? Porque, bueno, José Mota es un comediante español que a mí me fascina, es brillante. ¿Pero qué? ¿Su físico, su inteligencia? No, 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 me refiero a su estilo de trabajo. Ok. Y yo creo que como él es tan genio en lo que él hace, si él fuera un comediante fuese José Mota, que para mí es alguien maravilloso. Y a ti, ¿quién te gustaría? ¿Cómo quién te gustaría verla de ella? ¿Qué personaje de las actrices, comediantes que te gusten a ti? ¿Comediantes? Sí, comediantes, actrías. ¡Wow! Comediantes. Como comediantes. Es decir, te estoy dando la oportunidad a ti como actor de besarla, de acariciarla a alguien que no es Himarai. Espérate, pero yo tenía que besar a José Mota. Bueno, yo la pregunta es a él ahora. La pregunta es a él ahora. No sé si entienden, pues, ¿dónde vengo? De comedia. Exacto. O de dramático, no tiene que ser de comedia. Una actriz, una actriz con la que siendo Fabián un actor, le gustaría compartir una obra teatral. ¿Puede ser Jennifer Aniston? Creo que tienes que pintar el cabello y para ahí. Tengo que hacerme unos arreglillos, pero está bien. ¿Y por qué la quieres besar a él? No. No, se calentó esto. Porque yo no hablé de Mota por besos. Ni yo tampoco, Díaz, ni Ferranito por besos. Me encantaría estar en esa obra con ustedes. Me encantaría ser el hijo. Y un viaje a París. Yo quisiera estar hablando con ustedes toda la noche, pero las redes sociales tienen tiempo muy limitado y que la gente se te quede 45 minutos, una hora mirándote. Pero tengo algunas cosillas de preguntar. ¿Qué le falta y me ha ayudado por hacer? Yo creo que me queda mucho por hacer. Tengo mucho trabajo por crecer, mucho público que me encantaría llegarle. Creo que el idioma es algo que en mí debería entrar ya para poderme crecer. Yo quiero llegar a otro tipo de público, quiero crecerme, quiero hacer más. A mí me falta mucho, demasiado me falta. Estoy iniciando. ¿Qué le falta a Fabián por hacer? Profesionalmente. ¿Y en la vida? No, profesionalmente me encantaría, o sea, me encanta siempre estar explorando. De hecho, todos los años trato de actualizarme un poco más y eso, avanzar un poco más técnicamente en las cosas que hago y demás. En la vida, primero, continuar al lado de ella y ver mi familia como está, seguir creciendo, triunfando, ver a mis hijos ya profesionales, hechos y derechos. O sea, con un futuro formado que los impulso a que lo hagan ellos por sí mismos. Eso. Y Maray, las personas que en el plano profesional artístico, ¿qué han marcado más tu carrera? Por mencionarme algunas. En el plano profesional, ¿qué han marcado mi carrera? Yo, yo miro mucho, mucho a los artistas y desde que era adolescente, yo, ¿cómo te puedo explicar? A mí, mi carrera me la marcó mi director, el que me guió toda la vida haciendo teatro, pero Julio Capotecao, que era, ya este es el mundo de la pantomima, era el maestro de la pantomima, marcó un antes y un después mi mundo de la carrera. No, por supuesto, de las redes, pero sí en mí, en mi crecimiento y en mi desarrollo, Julio Capotecao. Y en este país, en este país marcó mucho, mucho a Alexis Valdés. Qué bien. Sí, que aunque directamente no trabajó conmigo, aprendía de él en una lectura, aprendía de él en un ensayo, aprendía de él en un montaje y decía, algún día trabajaré con él. O sea, creo que marca, aunque no trabaje directamente, marca porque aprendía. Y es alguien a quien admiro mucho, por supuesto, por su trabajo. Yo tengo que hacer esta pregunta. Estuve cuestionando la situación o no, pero tengo que hacer porque hay gente que también lo saben y también se lo están preguntando. ¿Por qué si se quieren tanto, se aman tanto? ¿Por qué no viven juntos? Mira, es complicado. Lo primero que tengo que decir es que yo soy, yo tengo un cuarto que es pura ropa y zapato. Para yo deshacerme de ese cuarto, para irme a vivir con él, yo tengo que hacer dos cuartos. Yo lo primero que pienso es mi ropa y mi zapato. Nosotros vivimos a una distancia de tres minutos. O sea, nosotros realmente, mi casa es un clóset. Déjame aclarar algo. Pero hay una diferencia, sí vivimos juntos, porque tenemos dos casas. Voy a aclarar, que no vivimos juntos no quiere decir que duermen separados. Porque siempre, a lo mejor la gente no entiende. Es decir, para las personas que no saben, se están enterando ahora, Fabián tiene su casa, su espacio. Mariah tiene su casa, su espacio. Vivimos una semana en una casa y otra semana en otra. Así vivimos. Pero cada uno se considera que viven por separado. Es una onda entre lo moderno y lo loco. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, mi casa es mi centro de trabajo y mi clóset. Así funciona mi vida. O sea, nosotros vivimos una semana. La semana que él está con los niños, yo vivo con él en su casa. Yo tengo ahí mis cosas también. Y la semana que él no tiene los niños, él vive conmigo. Él tiene sus cosas en mi casa. O sea, nosotros nunca nos separamos. Pero como vivimos también a una distancia tan corta, usamos las casas así, a nuestro favor. Vivir juntos implica que yo tenga que hacer una reconstrucción en su casa. Romper dos cuartos para hacerle un clóset. Y dejar la mía solo para trabajo. O sea, vete pensando. Romper dos cuartos. También tengo que preguntar. ¿Boda? No, no hemos pensado en boda. No, boda no. Bueno, yo quiero ofrecerme gratuitamente para el día que lo decida. Yo quiero regalarle mi choc en su boda. Oh my God. Se lo dejo a su elección. Si no me quieren invitar a mí, pero yo por lo menos le quiero. No, no va a ser que inviten a Alexi Valdés. Pero yo le voy a regalar mi choc. Para mí son dos excelentes cubanazos. Los conozco a los dos. A Aymar ahí es un poquito más profesional que el doctor. Gracias a Dios no he tenido que ponerme sus manos todavía. Me tienen a tu disposición. Muchas gracias. Sobre todo a mi esposa le va a gustar mucho eso que acaba de decir. Muchísimas gracias por su tiempo. Sé que los dos están súper ocupados. Y lo único que me quería es invitarlos ahora mismo saliendo de aquí a ir a comerse la mejor comida cubana que hay en toda la ciudad de Miami. No lo digo yo. Lo están diciendo mucha gente. Y ahí están las redes sociales. Están los datos. El Patio de la Aymar, el Werdland Mord de Jalía, al lado de H&M. Así que tenemos que salir corriendo para allá. Y ahí también vamos a grabar algo para que la gente vea cómo termina la noche. Dale, qué rico. Yo siempre termino de la misma manera. Yo digo dos y ustedes dicen la tercera. Yo creo que para mí hoy ha sido una buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.